Violeta Urtis Berea. Comenzó a actuar como un juego hace 20 años y hoy es una reconocida profesional. Es tranquila, simple y muy compañera. Y la desafiamos a descubrir la ciudad desde un lugar diferente. Así comienza Chicas de Viaje. ¡Hey! ¿Cómo estás? Muy contenta de que estés acá. Ay, yo también estoy muy contenta. Bienvenida. ¿No nos conocíamos? No, no, no. Es increíble. ¿Qué te transmite a vos, New York? O sea, llegás a la ciudad, te parás acá y ¿qué sentís? Y me pasa que me remite a todas las películas que veo en mi vida. Me voy imaginando escenas en cada esquina. Bueno, justo estamos acá. Acá atrás, este es el Flatiron. ¿Sabés qué? Ese edificio fue el primer Rascacielos de New York. Vos sabés que ahí tenía las oficinas Spider-Man, por ejemplo. Y en el Empire State, bueno, King Kong. Sin cañada de amor. Exacto, exactamente. Bueno, es así. Y ves los taxis y también me gusta Taxi Driver. Por supuesto. ¿Te gusta esa película? Me encanta. Genial. Vamos. ¿Qué fue lo que te impactó de New York la primera vez que llegaste? No sé. Es como una mezcla de sensaciones. O sea, hay algo también familiar. Tiene ahí esa cosa tan cosmopolita que no te sentís como tan extranjero. Como que es un poco de todo, siento. ¿Cómo te manejas? ¿Suite? ¿Taxi? A mí me encanta caminar, ¿viste? Porque me parece que caminando uno va conociendo. Me gusta ese del factor sorpresa de, ah, mirá dónde estamos. Tengo una idea. Bueno, y como a todas nos gusta un poquito probarnos ropa, chequear looks, comprar cositas. ¿Qué te parece? Porque no solamente ropa. Te traje un lugar que tiene un poco de todo. A Antropology, amo. Bueno, viste lo que es. Tenemos de todo y nos van a estar esperando a puertas cerradas. ¿Esclusivamente para nosotras? No. No estás conmigo. ¿En serio? Para que te juegues todo, sí. ¿Te gusta la idea? Me encanta. Vamos, entonces. Bueno, antes de salir de compras, tengo un regalito para vos. Ah, bueno, gracias. ¿Te muestro? Sí, por favor. Me gusta abrir los regalos ajenos. Ay, no, no, no. Perdón. Bueno, mirá. Es la tarjeta de Chicas en Nueva York. Con esto vas a escritar un montón de beneficios en todas tus compras. Obviamente en todos los países podés usarla porque es una tarjeta internacional. Pero en Argentina tenés un montón de beneficios en todas las tiendas de indumentaria, ropa, diseño, lo que quieras. Y mientras compras acá, juntas puntos para viajar por todo el mundo. Vamos de compras. Espectacular, vamos de compras. Hola. Hola, Andi. ¿Cómo estás? Hola, Violeta. ¿Cómo estás? Violeta, Griselda. Encantada. Bienvenida a Santropology. Esta tienda es espectacular. Nuestro nuevo local lo abrimos hace un año en el Financial District. En este primer piso está lo que se usa, lo de tendencia. Por supuesto, Sequence o lentejuelas. ¿Y eso iría con esto, con L? ¿Y eso iría con esto? ¿Con algodón? Con algo de algodón. Claro, para bajarlo un poco. Me gusta. Ese es nuestro sello, lo que le llamamos el Mix o el High Low. Algo bien, bien para salir de noche con algo casual. Este me parece espectacular para Andi que viaja tanto. Es un chamsu que se puede usar también con zapatillas, pero si llega y tiene que ir a algún evento. Me encantan. Este también me gusta. Divino. Ah, es como de short. Es un short. Lo bueno de Anthropology es que nosotros tenemos talles para todas y siempre hay un estilo para todas. Esta es una de nuestros diseñadores, Trends. Qué linda. Esta te la tenés que probar, Andi. Ay, sí, me encantó. Ay, no, te queda espectacular. Muy linda. Son estas mangas. Y ese es un sello muy de Anthropology. Por ejemplo, yo tengo puesta una chaqueta Army, pero que tiene volados. Lo mismo, por ejemplo, esta le vendría bárbara a Violeta, ¿eh? De Winsico. Claro, como el voladito tuyo. Qué linda, ¿eh? Están bárbaras, chicas. Ya están súper, súper Anthropology. Viste que te dije que te vas encimando. Ahora te lo haces de 100 de fotos. Bueno, acá nos vamos a encontrar mucho con los vestidos de verano. Este es el típico vestido. Me encanta. Bueno, mirá este, el perro es ahí. Ay, no, no, me encantó. No, ese me encantó. ¿Y esos gatitos que son bowl? Es para medir. Por ejemplo, si tenés que poner harina o azúcar. Una taza. Media taza. Esto es algo que nuestro equipo de Stylex seleccionó. Para Andi, para Violeta. Violeta, sí. Acá tenemos algunos outfits de día. Sí. Que puedas ir al Central Park. Te puedes tomar también un cóctel, andar en bicicleta. Y también tenemos algo para la noche, para ir a cenar, para ir a algún rooftop. A tomar algo con Andi. Que hagasemos de todo, ¿eh? De todo. Necesitamos un outfit para cada situación. ¿Quiere que jugamos un poco y se cambia? Sí. Vamos a empezar por este. Ay, qué lindo, ¿eh? Ay, este. Es caldo ahora el efecto. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en Highland, que es un parque aéreo que se construyó sobre las antiguas y abandonadas vías del ferrocarril y armaron como toda esta arquitectura acorde al recorrido que hacía la vía y todo acompañando el río Hudson. ¡Gracias! 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 Buenas tardes para ver el video. Vamos a ver este programa. La presentación dijera la que Mateo futbol. La primera pieza que vamos a ver esánetar los dedos. Sí. ¡Ah! Es un صilario artista de Maranella Senatore. Siempre está de Italia. El título del trabajo es llamado ¿Give Your Daughters Difficult Names? Es un quote de Feminist Poet Orson Shire. El resto de la quote es que, ¿verdad, digamos, el uso de la lengua de la lengua, que no se pronuncia su nombre de ellos no deberían saber no podes. ¡Oh, bien! El trabajo de la lengua de la lengua. Entonces, vamos a ver el resto del trabajo. Ok, vamos. Yo quiero saber por qué decidieron hacer la muestra esta acá. Es una pregunta excelente. Cada año cuando tenemos una exhibición de grupo, pensamos sobre la High Line, pensamos sobre el espacio, pensamos sobre la historia del arte público. Pensamos sobre la publicidad. So, pensando en la publicidad es natural para la High Line. Es una de las más hermosas en Nueva York City, y una de las más hermosas. Tenemos alrededor de 7.5 millones de vistas cada año. Así que siempre tenemos que pensar en cualquier manera de cómo art y artistas interacte con ese público y con ese espacio. Y así fue solo natural para pensar en este tema. Entonces, estamos aquí viendo la siguiente pieza de la Grupa Exhibición. Es de una artista llamada Andrea Bowers. Ella es basada en Los Ángeles. Y la pieza tiene un slogan en él. En una parte dice Somos Once Melones, y en otra parte dice que somos 11 millones. Entonces, 11 millones es el número de inmigrantes que viviendo en los Estados Unidos. Y para Andrea, es muy importante poder dar una voz más grande en esta escala de plataforma. Entonces, vamos a la siguiente. Perfecto. So, this is the last piece that we'll look at together today. It's a work by another American artist named Sable Elise Smith. The work is called Ironwood Land. And so, as you can see, it looks like the Hollywood sign, which is exactly what it's referencing. Originally, the Hollywood sign actually said Hollywood Land. The land part fell down. The other piece that it's referencing, Ironwood, is the name of a California state prison that's a few hundred miles to the east of Hollywood. And it's where the artist's father has been incarcerated for a couple of decades. Ah, okay. Bueno, nosotras nos vamos a ir a dar una vuelta y a seguir caminando. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Thank you so much for coming. Chao. Bye. Bye. Se te prendió la lamparita. Se te prendió la lamparita. Bueno, este lugar se llama Idea Café, que además de cafetería tiene estos jugos orgánicos. ¿Te gusta el que te elegí? Ah, me encanta. Tiene matcha, ananá, lima. Espinaca. Espinaca. Y el mío tiene guinda, pomelo. son como combinaciones que están buenas y están pensadas en que sea como jugos power, y aparte es una lamparita de luz te lo llevas, yo esto me lo llevo a mi casa es muy lindo pero sabés que yo tipo en el café a veces le pongo un sorbete, mi mamá me daba café con leche en la mamadera no te puedo creer, te juro me da como una lágrima tomé mamadera hasta los 5 años eso también hay que aclararlo era grande y mi vieja me decía yo sentía que para vos iba a ser un placer tan grande como tirarte con la mamadera y tomar café con leche mirando la tele la verdad que si, tiene razón yo me reacuerdo ese momento como de gran placer y con tu papá en tu casa, ¿cómo te llevabas? y mis viejos se separaron cuando yo tenía 2 años así que fue un padre mega presente y una imagen que tengo muy grabada era después de bañarme él me pasaba el secador de pelo y me peinaba y eso me da mucha ternura porque viste que no es como lo típico mi viejo es muy del buen comer del buen beber de hacerse un asadito platos al disco entonces te gusta cocinar sí, me encanta cocinar o sea que te gustan los subvencillos de cocina me encanta ahora en mi cumpleaños le pedí a mi mamá que me regale un cuchillo re raro, ¿no? no para asesinar bueno, entonces creo que este lugar al que te voy a llevar te va a encantar ¿ah, sí? vamos a ir a ver cosas muy específicas para la cocina te va a encantar vamos, vamos dale, vamos este es el paraíso entremos entramos bueno, ¿viste lo que es este lugar? no, no, no no me dan los ojos chiquito, pero muy rendidor vamos a llevarnos una canastita porque yo ya sé que vas a llevarte algo sí, obvio, olvídate ¿viste cosas acá? por ejemplo, ¿viste que siempre guardás el limón? usás medio limón lo guardás a la verdadera ¿eso para guardar el limón? este lo llevo ok, buenísimo me gusta aparte muy de medio limón mi heladera uy, estos guantes a ver son como muy gordos te digo que están para salir también no, no, no pero digo no son malos en cocina no, no ah, esto me encanta para limpiar las botellas lo pones adentro de la botella y agitas está buenísimo eso está bueno, ¿eh? sí, re también sí, también ah, esto quiero ¡ay, las dos botellas! esta está buenísimo usás la tabla para cortar y después ah, mirá este está buenísimo este también Dios mío porque este es para cortar cada cosa tipo carne pescado verduras en la misma tabla ¿entendés? no, yo se lo voy a llevar bueno, chau me llevo los dos yo también ¿todos de las que trae una valija vacía para llenarla de cosas? sí, obvio ay, los cuchillos mi debilidad me da un poco de miedo qué mal suena, ¿no? me da un poco de miedo que te ato de a mí me copan los chiquitos, ¿viste? para fruta esas cosas sí, porque aparte como más este, manipulable y esto para tratar de no lastimar a nadie, ¿no? para tapar el filo para guardarlos y viste que si los tenés en un cajón y tenés varios porque de viaje no creo que salgas mucho por ahí con los cuchillos no te creas nada mira esto para la carne tiene como pinchecitos que te la tiernizan mi papá ¿sabes qué? hace 5 kilos de milanesa la frisa entonces toda mi niñez fue sacar tipo la milanesa congelada meterla al horno y comer todos los días en mi vida milanesa escúchame ¿qué es eso? ¿sabes para qué son? no ¿pelás y cortás cebolla? ¿qué? para no llorar ¿cómo estás jodiendo? para no llorar con la cebolla qué lindo que te quedan aparte me la muerto te quedan divinos che, mirá, adelantales a ver no quiero probar alguno este es re para salir divino ah, pero está buenísimo a ver que nos saquen de ahí por Dios viste que te dije que no íbamos a poder parar de comprar pero esto no termina acá tenemos mucho por hacer vamos mucho, mucho, mucho en New York los días duran el doble y mis protectores diarios también ahora además de dobles son multi estilo es como si el día volviera muchas gracias ¿vos tenías hambre? sí mirá el lugar al que te traje Bedford Cheese Shop y nos están esperando porque está Eitan allá esperándonos para degustar gracias pero la boca mal amo el queso yo también el queso y muchas de estas cositas que están por acá no, no, no no, mirá la cantidad de cosas que hay por Dios mirá lo que es hola hola, bienvenido a la barra ¿qué le gustaría probar hoy? ¿cuál es la particularidad de este lugar? ¿hay como una especialidad? bueno, representamos el queso farmstead que significa que el agricultor está haciendo el queso de la leche que está cultivando de sus animales todo de su producción es muy local pequeña y en todo el mundo esa misma filosofía detrás del queso ¿y queso? ¿de dónde tenés? ¿de qué países? los famosos los chistes suizos los chistes de Holanda los chistes italianos aquí Francia Bélgica muchos chistes americani ¿y hay un orden? así que nos sugerís como para poder empezar a probar a mí me gustaría probar este que parece que me lo olvidé en la heladera por un año parece no sé si una esponja o un gran canicama ay dios mío no sé a mí me da miedo pero bueno es un chiste de france es un chiste de france es un chiste de france así que tiene un poco de sabor un poco de sabor y un sabor y muy delicioso y mezclado y se aplica en la tosta muy bien pero parece más peligroso que se le da y se le da muy amable un poco de sabor un poco de sabor Es suave, pero tiene como una mezcla de sabores a medida que lo vas a hacer. Tiene varios tiempos. Pero tiene un sabor, realmente es el que más me sorprendió. Es delicioso. Es espectacular. Que durante el tiempo, muchos moldes de diferentes culturas crean dentro del molde y mantienen la mezcla dentro del cheese. Así que no se escapa y se salga muy seco. Es muy, muy especial en el sabor. Muy diferente a los cheddar cheese que sacas en el supermercado. Este, ¿no? Yo quiero probar este. La goma. No sé si se llega a ver en la cámara. Pero es extraño, parece posta, parece como una goma de borrar. Sí. La textura es, es, es kind of like that, but, uh, tastes a little bit like caramel. Probemos. A ver la goma de borrar. La goma de borrar. Mmm. La goma de borrar está muy bien. A mí me gustaría este, picón cabrales. A mí el picón cabrales me da vértigo. No, vamos, dale. Pero bueno, yo me animo, yo me animo. Me encanta, me parece que lo lindo de viajar es poder descubrir sabores diferentes. Sí, es verdad. Te digo que yo ya tengo la boca ardida. Sí, sí, sí. A ver. Es un mapa. Sí. Ah, este debe ser terrible. Ah, este debe ser terrible. This, I, I dislike, but for different reasons than that, it's terrible. Uh, it's definitely an acquired taste. Vamos a mostrarlo porque... I think it tastes like batteries, but, uh, many people love this and like they want punishment from their cheese. Okay. Mmm, ya el olor me parece que... No, no, el olor está rico. Mmm. No, bueno, es fuerte. Mmm. 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 Es jodido. No. También una batería. Uh. Tiene un segundo momento que es... Mmm. It stings back here. Uh. Right here. Sí, sí, sí. Yo por acá ya estoy satisfecha. No, pero cuando va pasando por la lengua se te va adormeciendo la lengua. Sí, 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 te duerme la lengua. Te la duerme. Y sentís otro sabor diferente que empieza, como que lo sentís bajar por acá. Y empieza a picar en la garganta mientras la boca arde. Pero no es picante, es rarísimo como explosivo. No porque alguien quiera comer esto. ¿Por qué no nos llevamos unos quesitos y nos compramos un vino y lo hacemos bien? Sí. ¿No? Totalmente. Vale. Bueno, a ver, ¿qué elegimos? Perfecto. Sí, nos entregamos. Bueno. Qué rico todo, ¿no? Por Dios. Bueno, ahora vamos a comprar vinito. Sí, se nos está haciendo un poquito tarde, así que ¿nos vamos a un taxi? Ay, sí, por favor. Ay, mirá, y justo. Ay, justo, justo. Me acabas haciendo perfecto. Sí, perfecto. Está bajando. Una bolsa, ¿qué es eso? Me parece lindo. ¿Para mí? Es un desafío para vos. ¿Para mí? Sí. Taxi Driver, en New York, hoy sos vos. ¿Qué es? Vas a ser la protagonista de la película. Sos de Niro por un rato. ¿Cómo la ves? Me gusta. ¿Te animás? Sí, obvio. Bueno, ¿estás preparada para este desafío que tengo para vos? Sí. Creo que sí. Manejás, ¿no? Sí. Sácame de la casa, ¿ok? ¿Estás hablando conmigo? Obvio. Sí. Obvio, Viola. ¿A qué le voy a decir? Ponete el cinturón, que agarrate fuerte, ¿eh? Este es el desafío que había pensado para vos. ¿Manejar un taxi en New York? Sí, es que realmente no lo puedo creer. No, no. Esto es impensado, sinceramente. Vos nunca lo hiciste. No, jamás. Jamás lo hice y en este momento estoy absolutamente entregada a vos. Sos como una lady taxi driver. Ay, sí, sí. Amo. Con miradas. Me alcanza. Me alcanza. Me alcanza. Me alcanza. No, no. Lo que hace de Niro en esa película es increíble. Porque aparte, viste que otro se podría como engolosinar más con ese personaje de loquito. O sea, actuar el loquito. Y él como hace muy poquito y es impresionante. Se te da pánico, ¿viste? Sí. Me da miedo de Niro. Eso me encantaría actuar alguna con un personaje así, medio psycho. Me re divierte. ¿Algún personaje que hayas hecho que no te haya gustado? No, la verdad. O que lo hayas pasado mal, no sé. No, la verdad. No tuve muchas malas experiencias, por suerte. Hice una vez una publicidad que tenía que actuar de cabeza, como de frutilla. Tipo, en Chile. Estaba todo arriba de una aerosilla con un pibe que hacía como de mi pareja. Pero teníamos la cabeza esa. O sea, la tuvimos, onda, 16 horas posta. Todo el tiempo arriba de la aerosilla. Ya con el pibe, ya. El plano era un segundo y nosotros teníamos que después hacer todo el recorrido de la aerosilla. Entonces, y tu vieja con no sé qué. Y tu papá se separaron. Y tu novia, no sé cuánto. Te hiciste un amigo frutilla. Me hiciste un amigo frutilla. O sea, ese tipo de cosas de sacrificio, de ese estilo. Sí, viví un montón de cosas. Porque en este trabajo, bueno, vos lo vivís. A veces se graban más de 12 horas de corrido y estás así en estados así medio calamitosos. Bueno, y entonces, ¿a dónde vamos? Are you talking to me? ¿Es tu tarjeta? Llegamos al final. No lo puedo creer. Yo no sé qué voy a hacer. Ay, no, vacío. No, pero la verdad es que me divertí muchísimo. Y bueno, quiero saber, no sé, ¿qué fue lo que más te gustó? Oh, qué difícil. Bueno, manejar un taxi... Único. ¿Qué querés que se diga? No sé, yo no creo que se repita. No, eso me encantó, aparte de haciéndome la de Niro. Divino, hermoso. Eso fue muy flasher. Después, la del Highland estuvo divina, me encantó. Bellísima. Me encantó la charla que tuvimos. Bueno, antropology para nosotras. Comprarte, mostrarte, probarte. Así, hacernos la Julia Robert en Mollor Bonita me encantó. Paseamos por todas las películas, ¿te diste cuenta? Ay, sí, tal cual. Fuimos como pasando, fue como un viaje de película. Exacto. Eso es lo que yo quería. Así que sí, me cumpliste el sueño. Me alegro mucho que lo hayas disfrutado. Te agradezco muchísimo. Estoy segura que vamos a volver a viajar juntas. Sí, absolutamente. Bueno, brindamos por eso. Sí.